Bienvenidos amigos a un partido más de Legionarios Uninter en esta categoría Junior Bantam de la Liga OFAMO en esta ocasión tenemos a los Legionarios contra los Mandriles Legionarios que viene invicto de haberse enfrentado a los Cuervos, a los Osos y a los Soles y en esta ocasión tenemos a un equipo de Morelos con ya mucha trayectoria en el fútbol americano igual que Legionarios los Mandriles de Cuautla y aquí está la ceremonia de volado con los capitanes de ambas escuadras están echando el volado, quien gana el terreno, quien gana la primera ofensiva del partido o sea quien patea y quien recibe el balón y están indicando que Legionarios recibirá el balón y por lo tanto Mandriles escoge el costado derecho del terreno y aquí viene el saludo, la confirmación de la recepción de Legionarios tendrán ellos la primera ofensiva y el saludo fraternal entre ambas escuadras, los capitanes de ambos equipos acuérdense que esto es un deporte y hay que fomentar eso el compañerismo, la unidad siempre en el deporte es muy importante y vienen ahora los Mandriles entonces con la patada de despeje se preparan, se alinean y vuelven a corregir la alineación silbatazo y comenzamos viene la patada la patada que tiene un bote terrible para Legionarios pero ya se rescata, se va casi hasta la línea de anotación y aquí gana unas 5 yarditas aquí ya hay un castigo pero se afianzaron bien del talón de este regresador de patada y bueno viene Legionarios muy encerrado prácticamente en su touchdown y esto es importante porque cuidado aquí pudo haber sido interceptado y un pick six es importante esta zona porque si te taclean ahí donde está el coreback se llama safety y son dos puntos para el equipo contrario y además hay que patearles la bola y vienen aquí con una carrera basteante arriesgada confiando en las piernas de este corredor y viene tercer down misma formación cuidado con el centro porque aquí hice un error en el centro es un safety seguro como que ahí aventó a su compañero le dijo no me estorbes compadre y pues vámonos al cuarto down y la patada de despeje Legionarios tiene que deshacerse de este balón en esta zona tan comprometida y es una buena patada el bote le favorece un poquito a Legionarios van por el costado izquierdo y desgraciadamente se cae este jugador ya marcaron un castigo ahí un holding y por eso impidieron que los mandriles siguieran avanzando poquito adelante de medio campo aquí el referee ajustando la alineación el tiempo se toma mucho tiempo el referee como que está tomando ahí una decisión junto con sus compañeros consultando si hubo castigo o no y finalmente da el aviso para que salga la jugada y viene mandriles primer down por el centro deja para correr se desplaza hacia costado derecho y nada apenas llegan a la línea de golpeo y vendrá la segunda oportunidad y es por avanzar viene mandriles deja para correr nuevamente por costado izquierdo no había nada muy bueno aquí el corte que hizo para avanzar casi 7 yardas 3 por avanzar viene mandriles nuevamente misma jugada por el centro y parece híjole no sé si llegó al primero y 10 vamos a ver qué dicen si llegó al primero y 10 y tendrán otras 4 oportunidades estos mandriles para poder anotar se preparan misma formación de carrera y ahora lo hacen por costado izquierdo pero leyeron bien la jugada pero se le fue ahí al safety el corredor y nuevamente segundo down misma jugada estos mandriles tienen miedo de pasar el balón y ahora sí la lee muy bien legionarios hacen una mala tacleada pero bueno finalmente logró derribar al adversario y viene mandriles con una dejadita un pitch ahí por costado izquierdo y bueno el acarreo seguramente tendrán otro primero y 10 no alcanzó a ver las cadenas y viene mandriles se prepara centro y ahora sí deciden mandar pero hubo un castigo y ahora pasecito corto costado derecho completo pero no llegó a ningún lado aquí el córner número 22 Ángel Olivares haciendo muy bien su trabajo y pierden los mandriles en downs el balón y vendrá primer down para legionarios ahí está un centro muy bajo pero se rescata y no llega ni a la línea de golpeo vendrá segunda oportunidad para legionarios igual tiene una formación de carrera y aquí hubo un silbatazo alguien se movió antes en la línea y ahora por costado izquierdo se le cae el balón pero le recupera con mucha suerte este corredor de legionarios y unas piernas formidables para ganar casi 10 yardas tercera oportunidad dos por avanzar y viene legionarios se prepara pase por el centro muy largo y ahí era muy buena la intención pero desgraciadamente muy desviado ese envío y vendrá otra oportunidad para legionarios se preparan centro deja para correr no hubo un fómbolo aquí no se pusieron de acuerdo quien iba a recibir ese balón y con mucha suerte lo recupera legionarios y vendrá nuevo down se les están acabando las oportunidades y ahora por el centro completo y me dicen cállate que me voy a ir a la 5 a la quedó por ahí en la yarda 2 prácticamente tocando la puerta legionarios primera y gol dos yarditas nada más que dice el referí touchdown la típica carrerita el típico acarreo por el centro rompe la línea cruza y touchdown legionarios pega primero los 6 primeros puntos y ahora pase largo demasiado largo y no es bueno el punto extra y vendrá la patada de despeje aquí preparan el balón en la base que se llama T o T aquí dando las indicaciones el referí todos listos se toma su tiempo dará el silbatazo y viene legionarios un poco corta la patada llegan ahí a la mitad del campo y casi en la yarda 44 vendrá el ataque de estos mandriles con esto termina el primer cuarto y vámonos al segundo cuarto por eso cambian de posición de terreno y vienen ahora los mandriles hacia la izquierda y antes jugaban hacia la derecha se repite primer down movimientos a la ofensiva casi misma jugada pero ahora por el centro y bueno el acarreo ganó casi unas 7 8 yardas bueno bueno el acarreo y ahora por costado derecho y otra vez aquí parece que hubo un holding no se puede sujetar cuando uno está a la ofensiva y ahora bueno y a la defensiva tampoco verdad nada más se puede bloquear y ahora por el centro y casi no llegó a ningún lado una yardita de ganancia viene centro y estos mandriles no les gusta pasar y legionarios ya se la sabe y miren que se le estaba escapando pero se afianzó viendo este chiquito dijo ¿a dónde vas? y bueno tres yardas para atrás son ahora 13 por avanzar y viene cuarta oportunidad y la patada despeje aquí un error en el fildeo pero se rescata bueno el bloqueo para ganar 5 10 15 20 casi 25 yardas muy bueno el regreso de legionarios y los deja mitad del campo yarda 49 10 por avanzar y una carreo por costado izquierdo 5 yardas 10 yardas 15 yardas y se sale del terreno de juego porque ya se estaba yendo lograron sacarlo obviamente primero y 10 y ahora pase largo costado derecho solito completo y no fue touchdown pero se quedó muy cerca primera y gol y viene centro se desmarca aquí el alabierta izquierda pero le pegó ese balón en el pecho tuvo que haber atrapado ese balón pero viene pero viene legionarios tocando a la puerta segunda oportunidad dejan para correr por el centro y se va a quedar no ya lo regresaron habrá ganado unas 3 4 yarditas y viene legionarios misma jugada costado izquierdo y ahora si es completo touchdown touchdown se desmarca aquí el receptor este corner se durmió totalmente y Uriel González tiene otro touchdown para legionarios 12 a 0 se van separando legionarios en el marcador pero todavía hay mucho tiempo ahí estaba desmarcado otra vez pero se cruza este receptor y le robó el balón bueno no se hablaron no se pusieron de acuerdo no fue bueno el punto extra y viene la patada viene legionarios una patada ahí medio corta de esas de bote muy extraño y es lo que quisieron lograr y vienen los mandriles con el regreso por costado derecho y que golpe le acaban de dar y le robaron el balón literal dijo dame ese balón es mío que barbaridad que robo de balón acaban de hacer los legionarios lo dejan para correr lo golpean fumble y recupera mandriles el balón pues de toma y daca tú me robas el balón ahora yo te lo robo a ti vendrán mandriles con primero 10 primera oportunidad y otro fumble pero se rescata están teniendo manos de mantequilla los dos equipos y qué bueno el tacleo en esta ocasión como debe de ser y viene mandriles centro y ahora sí van a pasar pasan por costado derecho y era muy buena la intención pero no llegó este receptor a ese balón una oportunidad para mandriles centro y ahora esta era formación de pase y por eso dejan descubierto aquí pues la opción de carrera la aprovecha el coreback y sale del terreno de juego y le marcan un castigo también aquí fue un golpe después de la jugada y avanzan más en mandriles primero 10 centro y ahora va a pasar por costado derecho interceptado era bueno el pase tiene mucho brazo este coreback pero demasiado que la voló y se la regaló a legionarios tercer tercera pérdida de balón en este encuentro y vean nada más que piernas tiene este corredor y ya marcaron un castigo tercera pérdida de balón lo deja uno lo recupera el otro y abre intercepción y bueno y ahora un acarreo por costado derecho y sigue corriendo y ya hubo un castigo aquí y no vi si fue holding pero se acaba el tiempo llegamos a la mitad del encuentro y legionario tendrá que devolver este balón porque al inicio recibió el mismo entonces ahora le toca despejar y bueno aquí le pegó en las piernas casi casi fue una patada vamos a ver de quién es este balón porque bueno si la recuperó mandriles y vendrá primero y diez muchas pérdidas de balón muchas entregas en este encuentro y ahora vendrá segundo down para mandriles se preparan dejan para correr como le han hecho casi todo el encuentro y ganan unas cuatro yarditas y vendrá mandriles con seis por avanzar se preparan y aquí dejan para correr por costado izquierdo pero les digo que legionarios ya se la sabe y mandriles o cambia de estrategia o no va a lograr avanzar en este encuentro y va perdiendo por doce todavía le quedan dos cuartos poco menos cuarto y medio verdad para que termine este encuentro y si no se apura no lo va a lograr y aquí un pase por el centro muy bueno pero estaba cubierto tiene que mandar envíos pero fijarse el coreback que no estén tan arriesgados los pases porque manda un envío cuando hay dos defensivos y con doble cobertura lo más seguro es que te vayan a interceptar y ahora decide correr no mejor manda pase recibe un fuerte golpe y aquí había tres defensivos es lo que les digo pases muy arriesgados los que están enviando mandriles la secundaria de legionarios está haciendo muy bien su trabajo y viene centro y se le sacaban las oportunidades a mandriles y ahora ve por costado izquierdo manda pase pero vean nada más ay era buena la intención yo creí que era este receptor pero era el del fondo pero no llegó no llegó a donde estaba ese pase está haciendo impreciso el coreback y ahora pase lateral costado izquierdo y bueno aquí ya cambia un poquito la estrategia aunque sea con pases cortos van avanzando los mandriles y ahora se prepara se prepara no encuentra receptores disponibles y mejor clase personal que golpe se llevó de Ángel Olivares número 22 y sale el centro y es franca formación de pase pero vean este coreback es muy impreciso o los manda muy largos o los manda cortos se esfuerzan los receptores pero no logran alcanzar ese balón pierden el balón en Downs y ahora vienen legionarios costado izquierdo dejan para correr bueno en la carreo que piernas tiene este corredor y ahora ya lo teclean viene legionarios tomándose su tiempo cuidado que se acaba centro dejan para correr ahora por el centro y nada no llegó a ningún lado los mandriles listos ahí para hacer el tacleo y legionarios también haciendo corrida tras corrida y bueno es que si vas avanzando de poquito a poquito te vas acabando también el reloj y eso es bueno para legionarios porque pues va ganando en este encuentro es malo para mandriles porque no logra anotar verdad pero es bueno para legionarios porque se va acabando el tiempo y aquí van a patear y con este centro tan grande tuvo que correr el pateador vamos a ver si llegó a primero y diez y si llegó a primero y diez muy buena la jugada digo no era lo previsto pero le salió bien a legionarios con este engaño de patada que si era patada pero bueno no les quedó de otra más que correr y ahora otras cinco yardas entonces será segunda oportunidad cinco por avanzar y viene legionarios dejan para correr ahora costado izquierdo pero mandriles la leyó perfectamente bien y le cayeron tres mandriles por el costado izquierdo y viene legionarios deja para correr misma jugada y aquí también mandriles ya se le está prendiendo tiene que hacer algo diferente legionarios porque si no no van a lograr nada y ahora ya estamos en la última parte de este encuentro llegamos al cuarto cuarto y este acarreo muy bueno por costado izquierdo pero no llegan al primero y diez y entonces legionarios tendrá que entregar ese balón y legionarios con una buena patada y este bote le favorece terriblemente diez yardas más y aquí le querían quitar el balón en lugar de taclearlo pero ya lo logran muy buena zona y ahora por costado derecho y a una captura ahí casi en la línea de golpeo y vienen los mandriles están acorralados cuidado porque ya llegó el blitz y lo van a taclear y hace la del coreback cuando lo van a taclear pero no se dio cuenta que estaba en su zona de anotación esto es un safety dos puntos más para legionarios y además les devuelven el balón entonces mandriles mal y de malas a despejar legionarios ya prácticamente tiene asegurado este encuentro con 14 puntos y bueno viendo el avance de mandriles pues bueno ya será difícil que logren remontar en este encuentro pero todavía queda tiempo no es mucho tal vez una ofensiva más y viene legionarios por costado central y que barbaridad se le tienen que colgar aquí dos personas y hasta su compañero le cayó encima le dio una repasadita ahí su compañero y ahora viene legionarios por el centro que buenos corredores que buenas piernas tienen estos corredores de poder de legionarios y viene tercera oportunidad centro misma jugada mismo acarreo y logra zafarse y usa esaf una vez más que elusividad por costado izquierdo ya mandaron un pañuelo y con este pañuelo Ángel Olivares se queda sin otro touchdown vamos a ver la repetición aquí como hace este giro perfecto y se deshace de un defensivo y de dos defensivos y aquí bueno el bloqueo pero es ahí ese golpe pareció pues a mi no me parece tan malo pero creo que mandaron conducta antideportiva fue lo que dijeron los referees y se anula el touchdown y ahora vienen por el centro y ahora se desplaza hacia la derecha y muy buena el acarreo se quedarán a 10 yardas del touchdown viene legionarios se toman su tiempo aprovechando que ya se va a acabar ah no era el referee que estaba ahí dando indicaciones y ahora si centro y misma jugada pero es que que buen bloqueo le dan a este corredor y por eso se abren los huecos y sigue avanzando legionarios centro dejan para correr y ahora otro quiebre bueno el acarreo de Arturo Estrada poco a poco se van acercando legionarios y aquí lo van a capturar lo van a capturar logra sacar el envío y cuidado porque casi fue interceptado ese balón y bueno legionarios quiere poner más puntos quiere cerrar este partido ya y aparte bueno de que se van acabando el tiempo y van aparte acercando el balón y aquí ya hubo un castigo y regresan a legionarios y eso no es bueno se querían anotar y se van acercando y se van acabando el tiempo y esto es muy bueno para legionarios para no entregar la bola y que no les puedan anotar más puntos y vean aquí otra vez las piernas de Ángel Olivares y este acarreo muy bueno les cuesta mucho trabajo a los mandriles poderlo detener oportunidad para legionarios ya se les están acabando y ahora por costado izquierdo y ahora sí lo capturan entre tres tuvieron que detenerlo pero legionarios sigue acercándose tocando a la puerta y ahora pase lateral completo y ahora cortes el centro y se sigue acercando legionarios pero todavía no llega al touchdown y se les acaban las oportunidades tienen que apurarse y aquí muy bueno el bloqueo touchdown y ahora sí Ángel Olivares número 22 logra su touchdown y vean ahí celebra la tribuna de legionarios los papás los fans todo el mundo se pone de pie porque con esto legionarios ha ganado el partido queda muy poco tiempo si acaso para el punto extra y una patada de despeje y se va a acabar este encuentro y viene el punto extra centro esto es lo que no ha logrado concretar legionarios y aquí hay un castigo esto se va a repetir fue completo y era bueno el punto extra pero como como indicaron el pañuelo y es en contra de legionarios pues vamos para atrás llega el centro les decía no han logrado concretar estos puntos extra miren aquí ahora vuela el balón y pues otra vez no se logró concretar el punto extra a veces cuando los encuentros son muy reñidos esos puntos extra pueden ser la clave para ganar el encuentro entonces debe de legionarios trabajar en eso poder concretar esos puntos extra porque aquí gracias al safety es que tienen 20 puntos deberían de ser 21 pero si no hubiera habido safety estaríamos 18 a 0 y bueno aquí mandriles con problemas para el fildeo ya lo logra capturar ese balón y ahora por costado derecho bueno el bloqueo y aquí muy bueno el tacleo también soportando muy bien el golpe el número 44 Alan Siriaco y vendrá mandriles con su última ofensiva esa hora o nunca si quieren meter puntos en el marcador pero la verdad están muy muy lejos necesitarían un Hail Mary así pero de plano un pase muy muy largo ya vimos que los pases pues no son con su fortaleza pero miren cállate porque qué buen pase ahora costado derecho pero le sacan el balón y por milagro lo logran recuperar pero no salieron del terreno de juego y qué creen se acaba el encuentro Legionarios gana contundentemente 20 puntos a 0 sigue invicto y nos vamos mi nombre es José Javier del Castillo hasta la próxima aquí estamos Subinter Legionarios vean como fue que comandre mi equipo nuestro valor está nacido en el año pues somos dos regionarios Subinter Llano ofensiva defensiva defensiva a ropa y valor entrega y pasión el latario azul Gracias por ver el video.